La palabra es la diputada Carmen Poyedo. Gracias, Presidente. Un abrazo fuerte. Gracias. A partir de la sanción definitiva de este proyecto de ley denominado Ley Justina en homenaje a Justina Locane y a la lucha de sus padres, estaremos realmente dando un paso trascendente respecto de la sanación y trasplante de órganos, tejidos y células de nuestro país. Creo que la denominamos Justina porque justamente enarboló una necesidad, como ocurrió quizás antes en muchas ocasiones, pero también habló de las cientas de Justinas que no tuvieron esta oportunidad y nosotros en este momento queremos honrarla. Para que así podamos tener con esta sanción de esta nueva ley una nueva oportunidad en nuestro país. Esta ley es una ley que nos lleva a un cambio de paradigma, a la vez que moderniza la regulación del marco legal para toda la actividad, estableciendo las funciones del INCUCAI, regulando la capacitación, el seguimiento y los derechos de los donantes y los receptores. Asimismo, se establecieron los requisitos que deben cumplir los profesionales y los establecimientos médicos, recomendaciones para los medios de comunicación e instaurando penas y sanciones en los casos que corresponda. Dado el enorme consenso que obtuvo este proyecto en el Senado y que entiendo también tenemos hoy aquí entre nosotros, al no haber discutido este tema en comisión, quiero contar y quiero manifestar que un grupo de diputados recibimos consultas de algunas sociedades científicas que respondimos, pero no creo que abunde aclarar que entendemos que la norma es clara al explicitar los derechos de los donantes y también de los receptores. la intimidad, la privacidad y la confidencialidad, los derechos a la integridad, a la información y al trato equitativo e igualitario. En este sentido quisiera destacar los principios en los que se enmarca el espíritu de esta ley, el respeto por la dignidad, por la autonomía, por la solidaridad y la justicia y también por la equidad y la autosuficiencia. En ese orden de ideas se incorporan las células al marco regulatorio, se crean los servicios de procuración en establecimientos hospitalarios destinados a garantizar cada una de las etapas del proceso de donación. Se simplifican y optimizan los procesos si se incorpora a la Comisión Federal de Trasplante, COFETRA, como órgano asesor del INCUCAE. Finalmente, como se desprende del texto y del expresado por el miembro informante en el Senado, se mantiene la manifestación de voluntad exprecia, ya sea negativa o afirmativa, a la donación para toda persona mayor de 18 años y por los mismos canales que en la actualidad. Se mantiene la posibilidad de realizar la ablación de órganos y tejidos sobre toda persona mayor capaz de 18 años que no haya dejado constancia expresa a su oposición o que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos y sus tejidos. En caso de no encontrarse registrada la voluntad del causante, el profesional a cargo del proceso de donación deberá verificarla conforme lo determine la reglamentación. En menores se posibilita la obtención de autorización para ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente. La enfermedad, señores y señoras diputadas, es dura y con la falta de recursos la cosa se complica. Pero a veces los recursos no son solamente materiales, a veces hay necesidad de que nosotros como individuos solidarios acompañemos para salvar vidas. En síntesis, creo que esto es una acción directa en busca de la agilización eficaz dentro de un marco regulatorio responsable en la búsqueda de lo que todos seguro anhelamos, una sociedad más justa y solidaria. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.